La Fiscalía del Estado de Jujuy La Fiscalía del Estado de Jujuy La Fiscalía del Estado de Jujuy Para darle la explotación de las tierras que son de los pueblos originarios Como reconoce el artículo 75 y 17 de nuestra Constitución Nacional Que dice claramente que se debe consultar cualquier medida que se toma en esas tierras a los pueblos originarios Incumple con la Constitución Nacional Y también incumple con el artículo 41 de la Constitución Nacional El Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional Que se hace lo olvidado Maza y todo este tipo son chozos Recordemos que el vicegobernador de la provincia de Jujuy Es un hombre del frente renovador Un hombre puesto por Sergio Maza Porque ahí fue un acuerdo Ahí se ha hecho un acuerdo entre el radicalismo de Jujuy Y el frente renovador para llegar al gobierno Bueno El artículo 41 de la Constitución Nacional Dice claramente que le corresponde al Congreso y al Gobierno Nacional Preservar el impacto ambiental de toda medida que se haga Aunque le habían seguido el subsuelo a las provincias El Gobierno Nacional Como somos una nación Se preservaba que Toda cualquier medida que impacte Al medio Y acá Lo que están haciendo en la explotación del litio Lo que están haciendo en la explotación del litio Son humedales O sea, esos son siglos y siglos Que la capa está produciendo abajo el agua Cuando hacen grandes piletes de la nación Porque hacen grandes piletes de la nación Para extraer la sal Ahí contaminan el agua que está abajo O sea, están Están contaminando con sal El agua que es potable Inclusive cuando vacían la pileta Las mismas lluvias El mismo río va llevando agua dulce a esas mismas piletas Y se vuelve a salar Con lo cual están salando las aguas Han utilizado Según dicen los que saben del tema Vos necesitas 20.000 litros de agua por tonelada 20.000 litros de agua por tonelada de litio Están utilizando las aguas Que son de los pueblos originarios Para sacar el litio Para extraer el litio Porque necesitan Primeramente Lo pueden acercar El show tarda como 18 meses Es un método perverso Que tarda como 18 meses Sin que se conforman El carbonato de litio Que la sal Se evapora el agua Y se transforma En carbonato de litio Y sin embargo Dejan hacer Toda esta trapeccionada Todo esto Porque son grandes empresas extranjeras Hay 38 proyectos de litios en Argentina actualmente Pero los tres más grandes Los tres más grandes Que están íntimamente relacionados entre sí Por ejemplo Vos tenés El litio de la reserva Olaros-Cauchari De la minería de Exar Es transformada Principalmente por Libén Y por supuesto Siempre el socio menor Es Jujuy Energía Social Estado Que es la que presta la tierra Bueno Esta Libén Que ahora se asoció Con el otro gran proyecto Están asociadas Con Alken Que Alken Es una Es la unión De una empresa australiana Que es Alken Con Toyota Y por supuesto Siempre Gense Siempre La empresa estatal Jujuy Energía Que tiene una participación Militaria Porque es la que está Del terreno Como los terrenos Oficiales Que son de los pueblos Originarios Y nunca se lo dieron Gense Se hace testaferro Y le da los terrenos Porque es una empresa Tendría que decir La construcción Tendría que decir Que la tierra Pertenece al pueblo De la provincia No al gobierno De la provincia Porque el gobierno De la provincia Cuando a través de Gense Hace esta tapisonada Bueno Alken Y Que es la empresa australiana Y Libén Que es la empresa norteamericana Detrás de Libén Se sabe que está BlackRock Y Vanguard Que son dos grandes fondos De inversión Los dos grandes fondos De cobertura Más importantes del mundo Pero detrás de Alken Está el Chipy Morgan Y el HBCC Se unieron O sea El 17 de junio Las dos empresas Se fusionaron A nivel mundial Alken Y Libén O sea Que las dos principales Deportaciones Son En realidad son tres Porque hay una tercera Que es la del salar De hombre muerto Que era la que iba a encontrar Al principio Y esa también La tenía Libén Y que secaron un río Secaron todo un río Que se llama Río Trapiche Y estaban secando Otro río Que se llama Los Patos En Antofagasta En Catamarca En el salar De hombre muerto O sea Las tres Exportaciones de litio Las tres De pertenencia A las mismas empresas Que están funcionadas ahora Y que son grandes Pools financieros Los que la manejan Y no les interesa Ni la gente Ni el impacto ambiental Ni nada Es peor Este Estado Encima Alken Sacó un decreto 234 Del Poder Ejecutivo Que para promocionar Las explotaciones Alken A la australiana Le permite Ir a cambiar dólares Al mercado libre de cambio No pasar por el mercado oficial Le permite cambiar dólares Al mercado libre de cambio El mercado oficial Está a 270 pesos Y el mercado libre Todo sabemos Que está a 493 Le permite cambiar Los dólares directamente De una parte Los dólares que obtienen Por mayor exportación Le permite cambiar En el mercado libre Todas estas aberraciones Jurídicas Hemos visto Y sin embargo La Fiscalía de Estado De la provincia De Jujuy Amenaza a la población Con 20 años de prisión Por corte de ruta Y con 25 años Por la toma De la legislatura No Eso Está clarísimo Y está bueno Y está bueno Que recordemos siempre Al querido Y nunca bien Ponderado Black Rock Y Larry Fing Amigos nuestros Que somos Una de las pocas radio Y los pocos medios Que mencionamos Este nombre Y algunos dirán Eh bueno Bueno no exageren Los demás no tendrán Esa información Lo que pasa es que Larry Fing Y Black Rock Están en todos lados Muchachos Están en el río Paraná Este A través de Glencore Y de todas las negociaciones Que hay entre puertos Producción cerealera Y que también Tiene que ver Con la producción minera Porque sale Este Por el río Paraná Bueno Ahí está Black Rock Pero Black Rock Es quien condicionó El acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Porque era Esto nos lo ha contado Nuestro querido Robeli Ya hace dos años De esto Este Que hizo El acuerdo De los acreedores privados De la deuda En la Argentina De la que se habla poco Pero que es Condición Que nos va a someter A pagos Importantísimos Pero además El Fondo Monetario Decía Que si no arreglaban Con los acreedores privados No había acuerdo Con el Fondo Digo Todo esto pasó En la Argentina Y ahí Se consolidó La posición En Argentina Y en muchos lugares De la Argentina Larry Fink Y Black Rock Quien algunos dicen Que tiene alguna Parentesco Con Este Con el Candidato De Unidos por la Patria No lo puedo decir Ni verificar yo Pero Escuché algunos comentarios De economistas Que dicen eso Por eso digo Es gravísimo Lo de Jujuy Porque está atado A esa explotación Del tema del agua Que es un tema central Perón dijo Vienen por el agua Lo dijo hace un montón de años Larry Fink Los fondos de inversión Que son fondos buitre Y la represión Un paquete Bien cerradito Que en la Argentina Pasa disimulado En venido De una campaña electoral Que habla de otra cosa No es así Querido Y Néstor Valiente Lo tuyo Porque volvés Al tema de Jujuy Cuando toda la prensa Quiere hacerse el olvido Y también Cobardemente La central de los trabajadores Cobardemente La central de los trabajadores Lo han dejado solo Al pueblo jujeño Al heroico pueblo jujeño Muy mestizado Por el origen Cosa De la gran mayoría De su población O son directamente Cosa O mestizado con Cosa Como debe ser Bueno Lo han dejado solo Inclusive hasta en el tema educativo Recordemos el tema educativo Vos tenés en los gremios Que se han dividido en dos La asociación de educadores De la provincia Que tiene sobre todo La educación primaria Ellos continúan El paro docente Y tanto el paro docente Fue en Cedén Que es lo que tenían En las escuelas Medi y superior Que es el más chico El más grande La asociación de educadores De la provincia Siguen en paro Hace más de un mes Porque no están dispuestos A cobrar la miseria Que les pretende pagar El gobernador Morales Y todo el gobierno de Cuba Y menos que menos Después de la brutal represión Que sufrieron Los propios maestros Bueno Por eso mismo Están exigiendo Que se vuelva atrás Con la reforma La constitución Esa reforma espuria Que hicieron Y sobre todo La renuncia De Gerardo Morales Están pidiendo la renuncia Tanto los docentes Como los originarios Están pidiendo la renuncia De ese represor De ese fascista De ese hombre Quizás el simpático Para la prensa Pero que es una hiena Que ha atacado Con saña Al pueblo Y que está Y se ha murido De una reforma Constitucional Que le da plenos poderes Al Estado Para que haga Este vasallaje De regalar La tierra Al agua Y el impacto ambiental Que significa Y excluir De la opinión A los originarios De los pueblos originarios Violando la constitución Nacional Y sin embargo Se queja Que los originarios Y los maestros No cumplen Con la nefasta Reforma constitucional Que hicieron ellos Entre gallos Y medianoche Es peor El que preside La El que presidió La comisión Constituyente El bloque En la convención Constituyente El que presidió El bloque Del PJ Es el que tiene El canal de TV Y el canal de cable De Jujuy Por supuesto Este tema Ni lo toca Y el presidente El principal diario El dueño Del principal diario Se llama el tribuno Es Rivarola Que es el presidente Del PJ O sea Ni el presidente De la nación Tenía que ser El presidente del PJ Después de esto Tenía que haber intervenido El partido Después de ver Como se reprimina Primera el pueblo No lo podés hacer Por federalismo Lo que es intervenir La provincia Intervenir el partido El partido tiene Los dos principales dirigentes Son socios Menores Pero socios De Gerardo Morales Cuando uno ve Todas estas aberraciones Todas juntas La historia va a ser Muy dura con nosotros Por eso te rescato Néstor Tu valentía De volver a insistir Con este tema Que no podemos olvidarnos Cuando ve que Toda la prensa Ha dado como Algo superado Y los pueblos Siguen cortando la ruta Y siguen luchando Heroicamente Contra este Fascista Y contra todo este Engaño y toda mentira Que están diciendo En los medios Como que el caso Jujuy Ha sido cerrado Y Jujuy El pueblo Sigue en lucha Contra la opresión Y en defensa De su propia tierra Y su medio de vida Gracias Horacio Y te sumo Un dato más No solo que no Intervinieron el PJ Sino que Dieron dos listas Para que se cuelguen De la lista De Masa De Graboi Bueno Toda esta historia Masa, Rossi, Graboi De Unidos por la Patria A Rivarola O sea Una de las listas De Unidos por la Patria La encabeza Rivarola O sea No solo intervinieron Sino que le habilitaron La lista Para que siga La joda en Jujuy De apoyo A Gerardo Morales Por parte De un peronismo No todo el peronismo De Jujuy Es así Pero Del sector mayoritario Y el más poderoso Al lado de Gerardo Morales Por eso No se habla De Jujuy Y nosotros Es un deber Que hacemos Cuando nos vamos a dormir Dicimos Que podemos decir Mañana de Jujuy No hay que inventar nada Métanse en las páginas De la gente de Jujuy De los pueblos originarios Denuncias constantemente Persecución Tortura Es todo ahí en Jujuy Robel y gracias Además por ilustrarnos Por la producción De cómo se produce Y la cantidad de agua Que se necesita Para producir el litio No estaría mal Se considera además Que no se pierda El agua potable Para la gente En cualquier momento Vamos a estar Como en Montevideo Como en Uruguay Que no tienen Agua potable Y no es por la sequía Solamente Gracias Horacio Muchísimas gracias a vos Gracias a vos A Federico A Carlos Gran abrazo ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!